Estos pendejos camiones se paran donde les da su pinche gana, cabrón. Aquí en México no hay orden. La autoridad de tránsito, en lugar de estar ordenando el tránsito, nomás están viendo a quién asaltan. Viendo a quién asaltan, ese es su trabajo. Entre comillas trabajo, ¿no? Parar a la gente y asaltarla. Pedirle dinero porque si no tienes que pagar tu multa. El otro día me paró. Yo venía con el celular, la verdad, en la noche. Venía manejando y agarré el celular porque te había conectado a la música. Entonces le estaba cambiando de canción y se me acercó un coche. Se orilló, bueno, se puso al lado mío, ¿no? No era de importancia porque venía, yo venía lento en el carril de la derecha y este carro, pues, se pegó. No se pegó, sino que hizo un rebase que yo sentí que era un rebase normal. Y cuando de repente echa luz, ¡ay, cabrón! Y aprendió sus señales de, ¿cómo se llama?, de patrulla, ¿no? Azul rojo, azul rojo, azul rojo y ¡buf, buf! Y es pinche ruideado, ¿no? Como para intimidar. Y fue en una avenida, de las más grandes que hay aquí en la ciudad, por donde vivo. Hay que pasar por una avenida que se llama Boulevard Pues ahí me echó su pinche ruido. Y dije, bueno, pues este pendejo, ¿qué, no? Pues si no he hecho nada, no hay semáforos en el boulevard. Bueno, sí, pero no me pasé ni uno, venía súper despacio. Porque yo manejo despacio. Total que, como yo ya sé que te van a tratar de robar y este, luego vienen dos o tres en la patrulla, y este, pues me seguí derecho. Dije, voy a parar hasta donde yo, donde se me dé la gana. Y llegué a una gasolinera. Y ahí me metí, porque en la gasolinera no te pueden este, quitar el coche, ni hay cámaras. Te da más seguridad, ¿no? Entonces me seguí manejando, el güey seguía con su escándalo. Llegas a la gasolinera, ahí me metí, y hagan de cuenta que yo traía mi ventana así cerrada, ¿no? La abrí así, poquito. ¿Sí se ve? Bueno, la abrí poquito. ¿Qué pasó? Le digo al pendejo, ¿no? Me dice sus licencia y... ¿Qué te piden? Licencia y tarjeta de circulación, por favor. Digo, ¿por qué? ¿Por qué? Este... Me dice, venías con el celular, manejando. No le dije nada. Saqué mi licencia, mi tarjeta de circulación, y se la pasé por aquí así. Digo, ahí la tienes. Y agarré mi teléfono y le tomé una foto al número de la patrulla, ¿no? Pues también yo nada más para chingarme. Digo, bueno, si van a pasar un mal rato, que sea mutuo. Y ella me pregunta, ¿qué hace? Digo, ¿tomando una foto a la patrulla es ilegal? Digo, ya la subí a mis contactos automáticamente. Este... Dice, no. Pero venía usted manejando, ¿por qué no lo...? Venía usted usando celular, ¿por qué no lo reconoce? Digo, yo no he negado nada. Ya te di la documentación que me pediste, ¿no? Ok, ya se va a la patrulla con otro güey. Y dice, sí, ¿sabe...? Y ya regresa, ¿no? ¿Qué sabe usted que no está permitido usar el celular? Y le dije, ya, ya... Como ya sé que esas multas son bien poquito dinero y donde hay que pagarlas, ¿no? Es muy lejos de donde yo a veces ando. Dije, prefiero pagar la multa que pagarle este pendejo, ¿no? Entonces le dije, dame mi multa. ¿Y sabe que está mal? Si está mal, dame mi multa y la voy a pagar. Pero me... Dice, me queda... Pero, ahí fue donde se equivocó. Pero me tendría que quedar con su tarjeta de... Con su tarjeta de circulación o su licencia. ¿Con qué me quedo? Como garantía, ¿no? Y sí, así lo hacen aquí en México. Como para presionarte, ¿no? Entonces le dije, pues quédate con la... Tarjeta de circulación que es de este coche. No, no le dije, no le expliqué. Y la tarjeta de circulación. Dije, y lo que sí le dije fue porque la licencia la necesito para mis otros carros. No por presumir. Pero así es, es la verdad. Entonces ya, se quedó con la tarjeta de circulación. Se fue otra vez a la patrulla. Una patrulla de esas camionetas. Y otra vez regresa, ¿no? Me dice, por esta vez le voy a permitir. No, le dije, no, 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 ahora dame mi multa porque le dije, este güey quiere dinero, ¿no? Quiere ser amable primero para que yo le dé algo de dinero. Le dije, no, no, dame mi multa. Nada más tiene usted que saber que... Le digo, dame mi multa, no tengo nada que aprender de ti, güey, ni me tienes que decir nada, solamente dame mi multa. Entonces se me ocurre voltear a ver la patrulla por completo. Y veo que es una patrulla que dice, no lo voy a decir porque no me quiero enterar en problemas, pero hagan de cuenta que dice policía distrital o que corresponde a la región que en algunos lugares es distrito, en algunos lugares es municipio, en algunos lugares es, no sé, protectorado o como se le quiera llamar, pero era de esas patrullas que son de policías de la calle, ¿no? Que también no hacen más que asaltar, pero no a la gente que va en carro, a otra gente. Entonces vi que no era de tránsito. Y le digo, ni siquiera traes tu... ¿cómo se llama? Talonario de multas. Tú ni siquiera puedes multarme. Lo que querías era robarme y como no pudiste, ya tenía mis cosas en la mano, ¿no? Como no pudiste, ya según tú lo vas a dejar ir. Digo, y ya este... se va haciendo para atrás como que... como entre vergüenza y coraje, ¿no? Digo, te la pelaste, pinche ratero. Yo estaba encabronado, ¿no? Y ya se fueron. No se fueron, pero yo dije, igual a veces no se pararon aquí afuerita y me están esperando, ¿no? Pues para cerrarse con la camioneta en mi coche o hasta para darme un choque o con más patrullas, ¿no? Porque ya son unos verdaderos pandilleros. Pero me esperé un ratito, hice dos, tres llamadas, contesté unos correos y mi casa estaba realmente a la vuelta. Les digo que ya iba a llegar a mi casa. Entonces ya me arranqué, volteé para todos lados y me fui a mi casa. Pero... pinches tranzas, ¿no? Primero que andan checando quién trae el teléfono prendido, se te pegan sin las sirenas pues para que no los veas y creen que uno no sabe y ni siquiera es su... lo que les corresponde, pues. Entonces le corresponde a tránsito. Lo mismo... Y además, si me hubiera parado una patrulla de tránsito, le hubiera dicho lo mismo. Dame mi multa, pues. Porque igual hubiera querido él que le diera dinero y le hubiera dicho lo mismo, ¿no? Dame mi multa y la voy a ir a pagar. Está mal andan... No, eso es... Si está mal o no, para eso es la multa, ¿no? Para que yo me arregle contigo si tú no eres juez, güey. Tú nada más eres un pinche levantamultas, güey. Dame mi multa y la voy a pagar. No te vas a poner a darme clases de cómo se... Cómo se... De qué se puede hacer y qué no manejando, ¿no? Pero no era una policía de callejera tratando de hacerse pasar por policía de tránsito y así son. Pero el problema es peor porque no solamente son ellos este... Como individuos, ¿no? O sea, sí son ellos pero no solamente es el problema. Sino que en ese... Si se puede llamar trabajo, en ese grupo delincuencial están los jefes en la oficina y cuando tú entras a trabajar de policía te piden una cuota no sé si sea diaria o semanal o quincenal o mensual una lana o sea tú en la calle puedes robar puedes asaltar a la gente con el pretexto de que se pasó una... una luz naranja con el pretexto de que nada más se te ocurrió detenerlos que por una inspección de rutina ya ver papeles no los traes no traes licencia pero ¿por qué me paraste? Pues era una inspección de rutina están viendo a ver quién no trae papeles ¿no? y a ese le roban el dinero como sea tienen que llevar una cantidad a los jefes a la oficina ¿no? entonces mira tú tienes que traerme por ejemplo la semana vamos a decir algo cinco mil pesos si me traes mis cinco y tú te robas otros cinco para ti pues bien por ti si me traes mis cinco y te robas diez si me traes mis cinco y tú te quedas con treinta yo no sé pues me traes mis cinco a la semana y así funciona y así funcionan muchos cargos públicos aquí en estos países de mierda en estos países de mierda lo digo con un volumen que se entiende con claridad en estos países de mierda donde la corrupción impera es róbense todos contra todos como puedan ay sálvese quien pueda y el peor la peor banda delictiva los peores raterazos de todos son el gobierno por eso ahora mucha gente quiere entrar al gobierno o sea hay partidos ¿no? el PRI el PAN morena todos entran a lo mismo no hay una ideología no te pones tú no entras al partido por la ideología del partido por sus este su visión de país por su patriotismo no eso aquí no existe aquí nada más entran a la gente a la política a robar a disponer del erario del erario público entonces últimamente para entrar a la política lo que hay que hacer es estar de lambiscón estar ahí de levanta cacas de otro político o de varios o de los que puedas para que te inviten y tú les demuestres tu lealtad tu lealtad pero a la hora de robar por eso en la calle no la hizo un ingeniero civil no la hizo el mejor ingeniero civil del país como debería ¿no? la hizo el amigo del amigo del que tiene el cargo que se le dieron para robar el director de bomberos lo mismo ¿no? todos los cargos están así por eso el pinche país es un desastre no está la gente capacitada está el que quiere entrar al sistema de la robadera yo creo que debería haber una una especie de institución para que ahí se formen los que quieran dedicarse a cualquier asunto gubernamental y creo que un requisito al menos yo yo lo veo en mi opinión personal es que tuvieras unas yo creo que cinco hasta diez generaciones de ascendencia pura mexicana si tus padres son húngaros si tus padres son rusos si tu mamá es francesa no no se pueden ingresar a esta institución que yo propondría ¿no? tienes que ser mexicano no hay que pinche racista como quieran llamar bueno entonces trabaja de otra cosa desde empresario hay muchas opciones pero yo creo que para gobernar a tu pueblo debes tener de por sí esa vocación de querer poner orden a los demás de esas ganas esas ansias esa ilusión de que todo mundo tenga una sonrisa en la cara y en el alma y más aún en el espíritu y el espíritu es raza el espíritu es sangre el espíritu no nada más es no te haces mexicano de espíritu con una nacionalización ni ruso ni americano de espíritu con unos papeles con una green card eso te puede dar permiso para trabajar te puede dar permiso para muchas cosas pero no para decidir por los demás no por ponerte encima la responsabilidad de que los demás tengan una vida decente pues mira nada más si con mexicanos como estamos imagínense ahora que va a llegar la la nueva presidenta claudia sheinbaum no es mexicana mexicana en papeles pero en sangre no no voy a decir de dónde qué es porque ahí van a ponerse a chillar los algoritmos pero no se puede confiar en una persona como ella creo que debían de ser los gobernantes y gran número de cargos públicos cinco generaciones anteriores es decir de ascendencia cinco veces cinco generaciones o sea abuelos es una bisabuelos así para arriba bueno padres abuelos bisabuelos cinco o diez todos mexicanos no cumples con ese requisito no puedes entrar a la escuela para escuela instituto como se le quiera llamar para la gente que aspira al gobierno y en esa escuela que se enseñe todo lo que corresponde a determinados cargos públicos y sobre todo civilidad civismo patriotismo nacionalismo valores ¿no? se logra más con valores que con tecnicismos pero México ya cayó víctima del del globalismo pues así ya valimos madres ¿no? pasa como la policía como todos los cargos ¿no? la gente que no debía de estar puro recomendado puro amigo que se compromete con se comprometen entre ellos pero para robar no quieren servir a la gente no no tiene ese no tiene ese sueño de que todo el mundo viva contento de que las familias pobres sean menos pobres no vamos a llegar a arriquecernos nosotros todo lo que se pueda y compramos dos casas en Miami tres departamentos lo rentamos otro en Dubai si se puede pura tranza a mí me han invitado a la política de verdad desde hace muchos años pero yo tengo ideología además tengo principios y valores personales yo pienso que el que tiene que robar es porque es un idiota y más el que tiene que robar a la gente que está indefensa ingenua que está confiando en ti además tú entras al gobierno y la gente ya le asignó a alguien la administración del gobierno como para que tú entres a robar qué pedo hay pocas cosas que sean más miserables que eso pero bueno hoy hoy me tocó rest day hoy no entreno mañana reinicio con piernas movimientos press o compuestos pero hoy fue del día de descanso y me cayó súper bien porque justo ayer acabando de entrenar en la tarde tenía un cuerpo bien cansado súper agotado todo desde los tubios hasta el cuello muy cansado entonces el descanso de hoy me cayó de poca madre de hecho dormí bien como 7-8 horas y todavía dormí en la tarde que pude un rato como otras 2 esto me quedó muy bien mañana espero estar fuerte quiero hacer piernas y quiero ver si puedo también correr a ver mañana que ocurre ahí estamos conmigo 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 Gracias.